Hemos querido conocer a otra de las profes que hoy está aquí, viene de Tartanga, del Instituto Tartanga de Herandio, Rosana Rodríguez, Vera Irak Asleada, ella es profesora como decíamos, y me han contado, un pajarito me ha contado, que en la fase eliminatoria fuisteis los primeros además. Pues ha sido el mismo pajarito que me ha contado a mí, porque yo no sabía nada. Sí, sí, se lo han currado ellos todo y ayer, o antes de ayer que vimos el ranking, estaban los primeros. Es el primer año para Tartanga que os iniciáis en el mundo de las tecnologías de información en el aspecto de la ciberseguridad, ¿verdad? Cuéntanos cómo va. Pues va, va como todos los primeros años, con altibajos, porque empiezas un camino, ves que te equivocas, vuelves al redil, ha sido un año durillo, pero bueno, aquí estamos. ¿Y se han especializado o han hecho alguna prueba parte de las clasificatorias? Y obviamente de llegar a la final, ¿han hecho algún proceso los alumnos para llegar hoy aquí, para poder llegar a una final? No, a priori no. O sea, hemos hecho cositas, pero es nuestro primer año. Sé que otros centros tienen planteados retos de este estilo. Nosotros este primer año hemos intentado, pero no hemos conseguido. Lo tenemos previsto para implantarlo el curso que viene. Bueno, pues para no haber preparado nada, me dicen, me cuentan, que sois uno de los grupos favoritos. Está mal que un presentador diga eso, pero para no tener habilidad en ello… Van los primeros. Actualmente van los primeros también, no veo. Tenemos, bueno, como estábamos diciendo en conexiones anteriores, tenemos justo detrás, tenemos el escenario principal. Ahora estamos en el break, por así decirlo, en el descanso del café, donde alumnos y alumnas de la Escuela de Hostelería de Leyoa nos han preparado unos zumitos, unos cafés y una bollería maravillosa. Estamos en ese momento justo ahora. Es por eso también que podemos hablar con un poquito más de normalidad y con un volumen un poco más alto. Bueno, pero una vez que arranque, en pocos minutos, está previsto que arranque a las once y media de nuevo la programación del escenario principal, tendremos talleres, estaremos a tres bandas, Rosana. Tendremos talleres en la terminal 4 que le llamamos, en la T5, en la T5, perdona, en el piso de arriba. Estamos en la terminal, en la zona de Olaveaga, de Zorrozaurre, toda esa zona de Bilbao. Y mientras que tenemos los talleres, tendremos también charlas muy interesantes en el escenario principal. Y obviamente, vuestros alumnos, que no están parando desde el momento que hemos comenzado, hasta la una, ahí tienen que estar. ¿Cómo les ves? Pues les veo muy motivados, la verdad. Es que están centrados, concentrados y arrasando. Pues bien, bien. ¿Les ves a gusto? ¿No les ves nerviosos? No, no, no. A ver, tienen bastante temple, en clase también lo han demostrado. Sí, yo no les veo especialmente nerviosos, vaya. Bueno, pues enseguida les haremos un cucu, como solemos decir en euskera, para ver qué tal van los alumnos de Tartanga, de Herandio, que, como decíamos, es uno de los centros finalistas que ha llegado a esta primera edición del Ciberleia. La primera competición organizada en Euskadi sobre ciberseguridad y con alumnos y alumnas de formación profesional como protagonistas. Alumnos, alumnas y obviamente las profes, que son unas máquinas, y gracias a vosotras también están ellos aquí. Suponemos que un granito de arena, por lo menos algo o algo, habremos conseguido. Sin duda, ¿qué haríamos nosotros sin el personal docente? Sin duda. Rosana Rodríguez, eskerrik asko, etortza a ditek. Eskerrik asko.